Lo damos vía telemática al doctor Ismael Quintana, él es constitucionalista para hablar de la polémica que se ha tejido tras la elección de Patricio Carrillo, el general Patricio Carrillo, como asambleísta nacional. Sin embargo, recordemos de que el exfuncionario fue censurado en febrero de este 2023, por lo que no podría asumir un cargo público en los próximos dos años. Doctor, buenos días, bienvenido. Y esa es la pregunta, la incógnita, si el general Carrillo podrá o no asumir su curul en la Asamblea Nacional. Bueno, buenos días, un abrazo a la distancia para ustedes, para quienes nos están mirando y escuchando. Efectivamente, esto es algo que se veía venir y que se le ha advertido no solamente a la agrupación política que auspicia la candidatura del general Carrillo, sino además al propio Consejo Nacional Electoral. Ocurre que nosotros en 2020, o más bien dicho, la Asamblea Nacional de la época en 2020, reformó la ley orgánica de la función legislativa, específicamente el artículo 85, y determinó que cuando un funcionario que es sujeto pasivo de un juicio político, fruto de ese juicio político es censurado y destituido, tiene una inhabilitación, tiene un impedimento legal de desempeñar cualquier cargo en el sector público durante los siguientes dos años contados a partir de la emisión de esa resolución de censura y destitución. Y usted ya hacía un muy buen resumen de lo que ha ocurrido con el general Carrillo. Recuerde usted que el general Carrillo fue ministro de Seguridad o del Interior en este gobierno del presidente Lazo, y en enero o febrero de este mismo año él fue llevado a juicio político. Naturalmente él ya no fue destituido del cargo porque ya no ejercía el cargo. Sin embargo, como la Constitución sí permite seguir juicio político en estos casos, hasta dentro de un año después de dejar de ejercer la función, usted le produjo el efecto de la censura. Por lo tanto, cuando él anunciaba su candidatura a la Asamblea, ya muchos anticipamos que en el evento que él llegara a obtener una curula en la legislatura, lo más probable y lo que debería ocurrir desde el punto de vista jurídico es que él no pueda tomar posesión del cargo, es decir, que el Consejo Electoral no le va a poder entregar, no le debería entregar las credenciales y el lugar que debería ocupar Carrillo en la legislatura que está por posesionarse, lo tendría que ocupar su asambleísta alterna o la candidata que lo acompañó en calidad de candidata asambleísta alterna. Eso es lo que jurídicamente debe ocurrir. Esto pese entonces a que ha sido designado como un funcionario de elección público y principalmente que es uno de los más votados para la Asamblea Nacional. Vamos a ir aclarando varias cosas. La Constitución de 2008 elimina la idea de asambleísta más votado, mucho más cuando usted con las reformas de 2020 al Código de la Democracia eliminó el sistema de elección entre listas. Me explico. Desde 2009, que nosotros tuvimos la ley orgánica electoral, hasta 2020, nosotros íbamos a las urnas y en las elecciones pluripersonales podíamos escoger por nombres, es decir, el candidato Quintana de la lista A, el candidato Carrillo de la lista Z y así. Escogía por listas o entre listas. Con el método de lista cerrada, que lo retomamos y que lo tuvimos constantemente hasta el año 97, usted ya vota por partido. Por eso se llama el famoso voto en plancha. Entonces, no hay tal asambleísta más votado. Y si pues el caso, el asambleísta más votado no es él, es la señora Pierina Correa, pero no es el caso. Entonces, incluso para efectos de tener claridad quiénes van a dirigir la primera sesión de instalación de esta nueva Asamblea Nacional, el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa es claro. La encabezarán como director, subdirector y secretario ad hoc. Los asambleístas que hayan encabezado las tres listas que hayan obtenido la mayor cantidad de votos. Fíjese usted que la cuestión es distinta. Entonces, hablar de asambleísta más votado es impropio. Y se me olvida la segunda parte de su pregunta, por favor. Doctor, a propósito, sí me gustaría aclarar algo. Ayer en una entrevista del general Carrillo en Teleamazonas, él manifestó de que en lo jurídico, el Tribunal Contencioso Electoral ha manifestado que nosotros somos suscriptores de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Americana y que en esa suscripción se refiere a los derechos de participación. Eso fue lo que ayer dijo, ayer en un noticiero. Sí, 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 efectivamente. Entonces, me parece a mí que al general Carrillo habría que explicarle con claridad que una cosa es que él haya estado habilitado para inscribir su candidatura a la Asamblea Nacional, porque efectivamente el juicio político no implica la suspensión, la anulación o la pérdida del ejercicio de los derechos políticos o de participación. Entonces, el señor no tenía ni impedimento legal, ni prohibición legal, ni inhabilitación legal y entiendo que cumplía con los requisitos para ser inscrito como candidato. Pero una cosa es eso, y esa es la línea que ha seguido el Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, me parece que, o el general, lo digo con mucho respeto, o no ha leído bien la jurisprudencia del Tribunal Contencioso Electoral, o está haciéndole decir a la jurisprudencia del Tribunal cosas que no ha dicho, porque lo que ha sostenido el Tribunal Contencioso Electoral es que, si usted ha sido censurado, destituido, usted no tiene, por esa razón, impedimento para ser candidato. Por eso es que lo calificaron como candidato. La cuestión con la que yo no estoy de acuerdo, y si nos da el tiempo, le explicaré por qué. Pero otra cosa distinta es que usted pueda acceder, es decir, desempeñar el cargo o función pública. Y en esto hay que ser muy enfáticos, porque uno de los argumentos que esta agrupación política sostiene es que esa prohibición del 85 de la ley de la función legislativa aplicaría solamente para aquellos cargos que suponen el ejercicio de funciones administrativas en el sector público, pero no para cargos dignatarios de elección popular. Resulta que la Constitución de 2008 eliminó esta distinción que sí había hasta el sistema constitucional del año 98, donde usted distinguía el dignatario de elección popular del servidor o funcionario público. Ahora, el artículo 229 de la Constitución establece que es funcionario público cualquier persona que bajo cualquier rango, denominación o cargo presta sus servicios laborales al Estado. Los asambleístas son funcionarios públicos y por lo tanto, esta prohibición expresamente establecida en el artículo 85, inciso 3º de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, le aplica al general Carrillo. Entonces, sí, está bien, pudo haber sido candidato, por eso estuvo en campaña, por eso fue inscrito, por eso fue calificado, pero otra cosa distinta es que él pueda desempeñar el cargo. De hecho, tanto es así, que si usted ingresa a la página web del Ministerio del Trabajo, el impedimento de desempeño de función pública está registrado y sin ese documento, el Consejo Electoral no le puede entregar la credencial al general Carrillo. Entonces, podríamos hablar ahora sí de que el general Carrillo es un ex virtual asambleísta nacional. Sin haber recibido las credenciales, entonces, doctor Quintana. Efectivamente, es que sin las credenciales no se puede posesionar del cargo y para que el CNE le dé las credenciales, el CNE va a tener que verificar que el señor ahora sí tenga la posibilidad de acceder al cargo, es decir, que no registre impedimentos, inhabilitaciones, prohibiciones para desempeñar función pública. El general Carrillo no puede desempeñar durante los siguientes dos años, es decir, hasta febrero de 2025, él no puede desempeñar ningún cargo en el sector público, él no puede ser ministro, no puede ser asambleísta, no puede ser director jurídico o asesor de nada, es decir, él no puede entrar al sector público bajo ninguna denominación, cargo o función y a ninguna institución durante los siguientes dos años. La prohibición es absolutamente clara. Entonces, allá es donde voy, solo con esto quiero concluir esta parte. ¿Por qué yo insisto que Carrillo y otros que estaban en esa condición no debían ser inscritos como candidatos? Porque le mienten al elector. Por supuesto. A la larga, la imagen del general Carrillo es una imagen generalmente positiva. Le está hablando incluso a alguien, yo estuve en contra de su juicio político, por si acaso. Yo creo que no debía ser censurado, pero la decisión es política en estos casos. Entonces, ¿por qué no debía ser inscrito? Porque a la larga le miente a su elector, le genera la expectativa de que esa persona va a llegar al cargo y que lo va a desempeñar. Y resulta que en los siguientes días o semanas seguramente vamos a entrar en esta discusión. Ellos tendrán sus argumentos, me parece que no tienen fundamento jurídico. Y seguramente entiendo que el Consejo Electoral ya tiene la información y le ha comunicado a la organización política el hecho de que probablemente no le van a entregar la credencial. Doctor, ahora, está muy claro entonces de que él pudo haber participado como lo hizo, sin embargo, aquí viene la inquietud mía de que si esto le puede valer quizás una sanción al partido que en este caso lo promovió conociendo que principalmente Patricio Carrillo no podía ser habilitado como, en este caso como asambleísta, en caso de que llegase a la Asamblea Nacional. Y más que todo, porque cuando usted hace referencia a la Constitución del 2008, ahí participó María Paula Romo. Entonces, ella tenía conocimiento de todo esto acá. Es que no es solamente que la señora Romo, que es la gerente propietaria de la lista 25, estuvo como asambleísta constituyente en Montecristi y por supuesto conoce las reglas constitucionales, sino que además luego como legisladora del correísmo, en sus inicios, ella participó en la elaboración del Código de la Democracia y de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Entonces, entiendo que se trata de personas que conocen la legislación en materia electoral y la legislación en materia, la legislación de desarrollo constitucional, que yo la llamo, ¿no es cierto? Entonces, sí, sí llama la atención que las organizaciones políticas, insisto, yo no soy elector de la lista 25, pero entiendo que hay mucha gente, hay un 14, un 15% de gente que ha votado por esa lista en esta elección, y hay que respetar a ese electorado, y a ese electorado hay que decirle la verdad. Ahora, sanciones lamentablemente no existen en estos casos para aquellas organizaciones políticas que malutilizan una candidatura, que saben que no va a llegar a buen puerto para efectos de catar electoral, porque resulta que ahora ni siquiera sabemos quién es la candidata alterna del general Carrillo, ¿quién es? Yo no sé ni el nombre, habría que empezar a investigar de quién se trata. Entonces, resulta que yo le he puesto en la papeleta a una persona que no va a poder desempeñar el cargo, y cuando la asamblea se instala, usted va a ver, el elector va a ver en funciones a otra persona, digamos. Hay casos y casos, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó con el señor César Monge, esa es una situación absolutamente excepcional, es decir, una persona que estaba atravesando una durísima enfermedad terminal, gana la elección, fallece, y por supuesto tiene que asumir la curul, la alterna, que era la exasambleísta Ana Belén Cordero. Pero otro es el caso de la lista 25 y del general Carrillo, que a sabiendas de que la ley le impide desempeñar función pública en estos dos años siguientes, lo ponen en la papeleta para arrastrar votación, y luego sabemos que él no va a desempeñar la función, sino que la función la desempeñará otra persona, cuyo nombre, cuya cara, cuya experiencia, cuya trayectoria, el elector de la lista 25 no conoce. Entonces, eso es una farsa. Y ojalá en algún momento, sí, se reforme la ley orgánica electoral para tipificar a esta clase de conductas desleales con el elector, como infracción electoral por parte de las organizaciones políticas. Doctor, sí me gustaría para finalizar la entrevista y quiero desviar el tema porque me parece importante escuchar su opinión como constitucionalista. El ministro de Energía, Fernando Santos, anunció que no acatarán los resultados de la consulta popular del Yasuní sobre detener la explotación petrolera. Y me llama la atención porque la Constitución señala que quienes tienen la facultad de decidir son los habitantes del lugar de operación petrolera y ahí ganó el no. ¿Y entonces por qué votamos? A ver, yo creo que hay una publicación de un medio digital que está generando una expectativa de cuestiones que de lo que yo leo en esa entrevista el ministro no ha dicho. El ministro no ha dicho que los resultados no van a ser acatados. Lo que el ministro realmente ha dicho es que hay un plazo de un año porque así lo dispuso la Corte Constitucional en el dictamen de procedencia de esta consulta popular. Para que Petroecuador se retire progresivamente del bloque 43. Entonces, lo que el ministro ha dicho es que como le quedan un par de meses a este gobierno lo que ellos van a alcanzar a hacer en este tiempo es a armar el plan de retirada pero que eso va a quedar en manos del siguiente gobierno del que vamos a elegir en los siguientes días o semanas. Entonces, no hay ahí una voluntad del ministro de no cumplir. Ahora, lo que sí hay que aclararle al ministro es que esta consulta popular es de carácter nacional. Los resultados que podemos discrepar yo voté por el no por si acaso pero eso no me va a enseguecer a decirle lo que le voy a decir. La consulta primero tiene alcance y efecto nacional no local. Esa era una de las cosas que se debatía en la Corte. Yo era de los que pensaba que este tema precisamente lo tenían que resolver los moradores, los pobladores de Orellana porque ahí es donde está asentada la actividad petrolera y nosotros que no vivimos de eso. Como fue la consulta por el Chocuandino también, ¿no? Efectivamente. En todo caso, esa consulta del Yasuní debió haber sido una consulta local porque resulta que políticamente entre comillas les hemos dado decidiendo quienes ni siquiera ni nos beneficiamos ni nos vemos perjudicados por esa actividad petrolera. Entonces, pero ese argumento fue, digamos, desestimado por la Corte y la Corte dijo que la consulta tenía carácter local. Conforme al artículo 106 de la Constitución, los resultados que emanan de una consulta popular son de inmediato y obligatorio cumplimiento. Entonces, me parece que ahí sí hay un señalamiento equivocado por parte del ministro en el sentido de decir, ah, es que en Orellana y en Sucumbíos, como ha ganado el no, ellos son los que deciden porque el 57, número 7 de la Constitución señala aquello. Sí, pero eso se trata, me parece que está confundiendo la consulta popular, regulada en el artículo 104 de la Constitución, con la consulta previa a la toma de decisiones administrativas o legislativas en lo que tiene que ver con el manejo de recursos naturales no renovables a las poblaciones, comunidades que están asentadas en el territorio donde se va a realizar la actividad. Hay una confusión enorme del ministro ahí. Doctor. Creo que sus asesores le deberían aclarar un poco más del tema. Entonces, eso, guste o no guste, se tiene que cumplir. Doctor, queremos... El Ecuador tiene que salir de ahí. Queremos agradecerle, doctor, por habernos acompañado en esta mañana. Un abrazo, buenos días. De igual forma para usted. Conversamos junto al doctor Ismael Quintana, quien es constitucionalista. Diosği Tolón, no es así.